Como los hombres poderosos lo han hecho, diseñaremos un suceso que deforma el destino de nuestro país. Ustedes tendrán su guerra, y yo obtendré mi puesto. Es hora de retomar el país. ¡Gracias! Un momento. No hay códigos. Créanme, no hay códigos. Lo juro. Hay un nuevo sistema de seguridad de alta tecnología. No tienes semilla en las orejas, lujo. Si eres listo, mantendrás tu cara pegada al piso. Ahora volaré. Oye, ya basta. Vigílalo. Es tu responsabilidad. ¿Qué? Esto es nuevo. Trae al gerente. Cierra los ojos. Escucha a mi voz. Escucha a mamá. Todo estará bien. Cierra los ojos. ¡Nadie se mueva! Espera. ¿A dónde me llevas? No. Por favor. No necesitan a estas personas. Déjenlos ir. Por favor. ¿Qué intentan hacer? Nadie se mueva. Quietos. ¿Cómo la abrimos? No se puede abrir. Debe haber una llave. No hay llave. Lo juro. Soy yo. Yo soy la llave. Entra. Ahora. No te lo pediré de nuevo. Si me disparas, no podrás abrirla. ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Silencio! Por favor, déjeme ir. Dije silencio. Por favor, déjeme ir. ¡Ya! Déjeme ir, se lo ruego. No me hagas decirlo otra vez. ¡Cállate, vecino! ¡No quiero estar aquí! ¡Déjeme ir! ¡Cierra el maldito cifo! ¡Guarda silencio! ¡No te volaré los ojos! ¡Mami! ¡Shh! No te preocupes. Solo está durmiendo. ¡Entra ahí! Escaneando. Verificando. 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 Dijiste que eras la llave. Yo, yo no sé qué pasó. Lo juro, no lo sé. Yo... Muy bien. ¿Fuera de servicio? Ay, no puedo creerlo. Ni se moleste. No funciona. ¡No lo hagas! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Entra! Será mejor que funcione. Escaneando. Acceso permitido. ¡Tiempo! Dos minutos nueve. Dame los números. Tres, cinco, nueve, noviembre. Diez segundos para escaneo. Ocho segundos para escaneo. Cinco segundos. Espira. Tres segundos para escaneo. Acceso permitido. No, 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 Debbie. ¡Eres mi hijo! ¡Motante! ¿Qué? ¿Quieres? ¿Crees que eres muy rápido? ¿Quién eres? ¿Carga el sucio? ¿Te sientes con suerte? ¿Me alegrarás el día o me dirás que me largue de aquí? ¿No? ¡No! Entonces, no te muevas. ¡Muevas! ¿Te gusta esto? ¡Miserable rapazquerosa! Wayne perdió el control. Él está bien. Trae las bolsas. Trató de sacar su arma. Se me está en peligro. Ya vámonos. ¿Tienen las cosas? Sí. Le voy a volar la cabeza. ¿Conoces mis reglas? ¿En serio? Está bien. Vámonos. Al diablo, con tus reglas. Maldita. Vete al diablo. Me disparaste. Morirás. Estamos atrasados siete segundos. Vámonos. Te has puesto en riesgo. Encárgate de ellos y vámonos. Todos son testigos. ¿Qué estás esperando? Vieron tu cara. Vámonos. ¡Maldita! ¡Maldita sea! Asesinaste a Wayne, maldita loca. Ahora estamos en la mira. Debiste apoyarlo y dejar que matara a ese guardia. Vieron tu cara. ¿No es así? Y no están muertos. Fue mi decisión. ¿Fue tu decisión? Pues tu decisión me puso en peligro. Y no me gusta estar en peligro. Oye, estaremos en la mira por culpa de Wayne. Él estaba drogado y lo sabes. Disculpa. Disculpa. Te pregunté. ¿Acaso dije, imbécil, qué estás pensando? Cállate y cámbiate. ¿Me vas a explicar o no? No es necesario. ¿Qué dijiste? Nos metiste en problemas. No tengo idea de cuántas personas vieron tu cara en el banco. ¡Supéralo! No te lo advertiré de nuevo, imbécil. No puedo creer que estoy con un retrasado y una zorra que no puede explicar. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Lo tendré fuera del país en un mes. Treinta mil cada uno. ¿Y la parte de Wayne? ¿No la va a usar? Sí, se nota que lo echan de menos. Sé discreto un mes y recibirás tu parte. Eso espero. ¿Se te debe algo? ¿Te hemos timado? No, no lo creo. Solo cállate por un mes. Nunca me ha gustado esperar. Busca un pasatiempo. Treinta días y después te buscaré. Y a ti. Oye, también estoy presionado. Nadie vio tu cara. Yo le disparé a ese imbécil. Si me atrapan, pagaré por asalto y homicidio. No lo hubiera logrado sin ti, Alex. Ni te atrevas a mencionarlo. Ya no lo hacía. Nunca debí dejar que me involucraras. Te dije que no me volvieras a contactar. Oye, te ayudé a desaparecer. Eso me lo debes. No te debo nada. Ellos tienen influencias. Esto llegará hasta arriba. ¿Confías en ellos? No. Pero tengo un as bajo la manga. Ella tomará un vuelo esta noche. Bueno, te diré cómo serán las cosas. Iré a emborracharme. Me daré un baño de burbujas. Y tú... Me sacarás del país mañana por la noche. Hay un lugar donde quedarnos. Nuestra vieja casa. Vamos. Te gustaba estar ahí. No recuerdo ninguna queja. Ahora tengo algunas. La bolsa. Tengo que quedármela hasta que... No me la llevaré. ¡Dios! Por cierto, te ves muy mal. Supongo que es porque me sacaste el aire. Considera esto un adelanto. Los reportes indican que uno de los cuatro asaltantes fue asesinado por otro de los miembros de la banda. La policía tiene testigos, pero hasta ahora no se ha dado a conocer la descripción de los perpetradores. Les daremos más detalles conforme tengamos más información. Todo parece indicar que el disparo lo realizó otro de los asaltantes, provocándole la muerte en el lugar. Los rehenes pudieron dar detalles del rostro de la asesina, ya que lo mostró antes de huir. Volveremos con más información. Bien, descubrimos que los testigos describieron al asesino del cuarto asaltante. Hemos obtenido en exclusiva el retrato hablado de la sospechosa. Más adelante seguiremos informando. Mientras tanto... Está mejor. Los canto antes de estar con un momento en llegar con él. Número desconocido. Sigo esperando. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¿Olvidó la llave? Sí. ¿Puedo llevarla a la recepción para que le den una llave nueva? No hay necesidad. Mi esposo está adentro. Solo está durmiendo. Amor, allí estás. ¿Estaba vagando por el hotel de nuevo? Lo hace seguido. Gracias por traerla. No hay problema. Buenas noches. Me agrada. ¿Qué? El cabello. Lindo. Y me gustan los ojos verdes. El azul era un poco... No sé. Frío. ¿Por qué me dejaste parada afuera? Lo siento. Estaba... En el baño. Por cierto, quedé bien vestida. Pensé que era una emergencia. ¿Lo ves? ¿Ah, sí? Más vale que me digas que saldré de aquí esta noche. No. Pero... ¿Recuerdas que te dije de las bajo la manga? Creo que encontré algo aún mejor. Pero... Pero... Necesitaré de... Tus talentos para abrirlo. Es en serio. Tal vez... Mentí acerca de muchas cosas. Pero... No de algo tan importante. Por favor... ¿No recuerdas nada bueno de nosotros? ¿De mí? Eres un tonto. Sabes que debo irme. Diablos, es ella. Escóndete. ¿Qué? ¿Por qué? Ella espera que esté yo solo. ¡Cuidá! Confía en mí. Escóndete. Date prisa. ¿En serio, Kevin? ¿Otra mujer? Hola, Jessica. ¿Qué tal? Lo siento. ¡Élala del camino! ¡Levántate! Oye, déjala ir. ¡Ella no hizo nada! ¡Yo! 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 ¿Yo qué, señor Fuller? Revise el bolso. Encuentra el teléfono. Contraseña. No te puedo decir. Ah, dile. ¿Y esto por qué? Porque en cuanto sepas que hay ahí, seré inútil para ti. Y me vas a matar. Es cierto. Pero te puedo ofrecer la opción de una muerte sin dolor. Si me das la contraseña. ¿Seis? 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 ¿Seis, seis? Bien. ¡Qué buena chica! Sí. ¡Genial! ¿El sujeto negro? ¿En serio? ¿Ese era tu plan, maestro? Espero que hayas pensado en hacer un respaldo. No. ¿No lo hiciste, cierto? ¿Qué peña? Soy un hombre que cumplí sus promesas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera! ¡No! ¡Dios mío, Jess! Estoy seguro que podemos negociar. No. Mucho temo, señor Fuller, que el tiempo para negociar se acabó. Parece que olvidó que nuestro empleador tiene alcances extremadamente largos. ¡El senador se puede ir al demonio! Gracias. Con un gran placer le pasaré su mensaje. Ahora, señor Fuller, si me dice dónde están los diamantes, esta noche será exponencialmente más corta y potencialmente mucho menos dolorosa. ¿No? Bien, detenlo. ¡Mi maldito brazo! ¿Dónde están, señor Fuller? ¡Nunca podrán encontrarlos! Seré honesto, señor Fuller. No me importa dónde están esos malditos diamantes. Lo que realmente me interesa es el aparato electrónico que estaba con ellos. ¿Le parece gracioso, cierto? Sí. Todos imaginamos la forma en que moriremos. Y esto no era lo que esperaba. ¿Quién dijo algo sobre morir? ¡Dios mío! ¿Qué diablos es eso? ¡No! ¡No! Déjeme hacérselo más fácil, señor Fuller. Si no me dice dónde está la bolsa, encontraré a su familia y haré que violen a su esposa hasta que muera. Luego haré que venda a su hijo como esclavo en el lugar más infernal que puede existir. ¡Vete al diablo! ¡También el senador! Y esta cama que probablemente está hecha en China... Atraviesa su hombro. Es su última oportunidad, señor Fuller. Va a hablar. Todos lo hacen. ¡Hazlo de nuevo! ¿Por qué no se mueve? Despiértalo. Creo que está muerto. ¿Cómo que está muerto? No puede morirse hasta que yo diga. ¡Maldita sea! Bueno, en fin. Busca su identificación, ve dónde vive. Tal vez escondió los diamantes ahí y limpia este desastre. Washington, D.C. Washington, D.C. la llamada que esperaba, la llamada que esperaba, senador. Gracias. Me disculpan. Guárdame un par de bailes. ¿Lo tienes? No precisamente, señor. Pero nos hicimos cargo de la chica y el video fue borrado. en ese aspecto usted es asalto. El video es vergonzoso y el dispositivo traición. Mejor encuéntrenlo. Sí, lo buscaremos antes de ir. Seguro lo encontraremos. Y hablando de confianza, ¿nuestro amigo Fuller está cooperando? Sí, el señor Fuller, ¿cómo decirlo? Él ya registró su salida del hotel. En cuanto encuentre a sus socios, le llamaré para hacerle saber. Señor Washington, ¿está él? ¡Ups! ¡Un testigo! ¡Diablos! Refuerzos. Piso 11. ¡Me disparó en el pie! ¿Qué demonios está pasando aquí? Un brote de ébola. Vuelva a su habitación. ¡Diablos! ¡Diablos! No, no, no. No, no, no. Necesito ir al hospital. ¡Rayos! Pensé que eras una prostituta. En el lugar y momento equivocados. Pero después encontré a este bebé en tu cuarto. Una Vector SP-1. Edición modificada. Buena arma. Profesional. Así que ahora debo asumir que eras parte de la estafa de Kevin. Tal vez eres la pelirroja por la que las noticias están tan... ...entusiasmadas. Fue descuidado, ¿no crees? Dejar que vieran tu cara así. Aunque tu rostro es vagamente conocido para mí. ¿Nos hemos visto antes? Te acordarías de mí. Tal vez. Y recordaría esa horrenda corbata. En este momento... ...creo que mi corbata es el menor de tus problemas. ¡Me volaré la cabeza! ¡Me volaré la cabeza! Es buena. Demasiado buena. Pajemos. Se cree muy lista, pero he visto esto en muchas películas. Alárgate, de un gafo. Vuelve arriba. ¡Me volaré la cabeza! ¡Me volaré! ¡Me volaré! En el cuarto de lavado. En el puente de cristal hacia el estacionamiento. Gracias. 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 Esta mujer se me gusta. ¿Qué demonios? Necesitamos refuerzos en la zona norte. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Deténgase, deténgase seguida Deténgase, deténgase ahora mismo ¡Maldita estia! ¡Maldita estia! Voy a romperte la cara ¿Quién es? Soy yo, déjame entrar ¿Estás loca? ¿Por qué viniste? Solo déjame entrar Por favor ¿Por favor? ¡Eso es nuevo! Nunca lo había escuchado ¡Cállate y abro la maldita puerta! Así me gusta ¡Vete al demonio, perra! Oye, ¿quieres diez mil por presionar un botón? Abre la puerta y déjame entrar ¿Diez mil? Sí, déjame entrar y te los daré ¡Enséñamelos! ¡No hay tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Abre! Lo estoy contando ¡Me están siguiendo! ¿Quién está atrás de ti? ¿No trajiste policías aquí, o sí? No, son limpiadores ¡En serio, limpiadores! ¿Por qué debo ayudarte? Porque mataron a Kevin ¡Entra! ¡Linda nariz! ¡Perra! ¡Ten! ¡Quédatelo! Para el funeral Siempre eres tan dulce Trabé la puerta ¿Tienes armas pesadas? No mucho Solo lo permitido por la ley Me deshice de lo demás por si nos detenían Pero no te preocupes Esto funcionará Lindo Gracias Pero le hace falta algo Tienes razón Pero no estoy seguro de qué ¿Te vas de viaje? Con tu cara en todos los noticieros Pensé que sería bueno pasar un tiempo En algún lugar sin leyes de extradición Necesito tu laptop ¿Parezco alguien que tiene laptop? Ordenador, tableta, lo que sea Por favor, dime que tienes teléfono Allá atrás ¡Oye, oye! ¿Qué haces? No quiero que piensen que nos escondemos Esta es la única entrada Déjalos entrar Haz tu llamada telefónica Esta lindura y yo nos encargaremos Hola Penny Soy Alex Ven, gatito, gatito Déjanos en paz Escucha, es importante No, escúchate Aléjate de mi familia Ese imbécil está contigo No está aquí Si trata de volver contigo Puedes quedártelo Tu hijo y tú están en peligro Salgan de ahí ¿Ahora en qué lo metiste? Cállate Escucha Kevin tiene un escondite secreto No te preocupes Papá siempre tiene un delicioso pescado para ti Él guarda cosas ahí Seguro te dijo dónde está No sé de qué estás hablando Sabes exactamente de qué estoy hablando Hay lo suficiente para que vivas de por vida Pero también hay un paquete para mí Mi esposo está fuera de tu tipo de negocios Oye ¿Te gusta tu casa? ¿Dónde crees que consiguió el dinero para comprarla? Dios mío El robo del banco Fueron ustedes Él me prometió que ya no haría Escucha Toma lo que está ahí Y trae el paquete No te voy a llevar nada Dios No se trata solo de ti y de mí Es mi esposo No tuyo Él me eligió Súperalo y déjame en paz ¡Ay, demonios! Huelga el teléfono Vamos Seguro tienes otra arma No Todo está bajo control Entren, amigos Únanse a la fiesta ¡Vamos a bailar! ¡Detrás de mí! ¡Psss! ¡Psss! Tres Tres Adoro tu sutileza ¿Tienes alguna idea de cómo ser sutil? Largo, imbécil ¡Diablos! ¿Hola? ¿Hola? ¿Cuál es tu nombre? Matthew Michael Fuller Hola, Matthew Michael Fuller Mi nombre es Sr. Johnson Y llamo de la compañía de teléfonos Se oye que eres un niño muy grande Sí, señor, tengo casi seis ¿Seis? ¿En serio? Eso es ser grande ¿Y eres inteligente, Matthew? Ajá Sí, pues veamos qué tan inteligente eres, ¿quieres? Te haré una pequeña prueba, ¿sí? Claro ¿Te sabes tu dirección? 7415 Avenida, Glenn Qué inteligente Qué inteligente, muy bien, Matthew ¿Quieres saber otra cosa? No, no, con eso es suficiente por hoy, Matthew Si alguna vez nos conocemos, te daré un gran premio Está bien, mucho gusto, señor Fue un gusto hablar contigo, adiós Adiós Bien, sea de donde se dirige Salgamos de aquí Díganle a Clinton que mueva el trasero y se nos una Dios, Kevin, ¿qué hiciste? Dios, Kevin, ¿qué hiciste? Escúchame Ay, tonta Diablos Mami Hola ¿Te asusté? Sí ¿Quieres algo de comer? Sí ¿Qué tal cereal de chocolate con malvabiscos? Bien Matthew, ¿no te dije que guardaras tus juguetes anoche? Sí, lo olvidé Levántalos, haremos un viaje hoy Y necesito cinco minutos, ¿sí? Sí Ahora vuelvo Hola, nena ¿Cómo estás? Estoy en la entrada Toma tu casco y baja ¡Oye, oye! ¡Vuelve aquí! Matthew, necesito que te vistas en este instante Date prisa ¿Matthew? ¿Matthew? Matthew Gracias a Dios, debemos irnos Hay alguien afuera ¿Qué? Creo que te buscan Buenos días Al que madruga, etcétera, etcétera ¡Mami! Esto es lo que buscamos Mami, tengo miedo ¿Ya? ¡Mami! Un momento Matthew, un adulto está al teléfono No seas maleducado ¿Cuál es la situación en el hotel? Lo hicimos en poco tiempo Ya podemos deshacernos de la basura Estaré allá en diez minutos ¿Pueden limpiar aquí? No hay problema ¿Y la mujer? Hagan con ellos lo que quieran ¿Y papá dónde está? Una tragedia Adiós, Matthew Tenemos unos minutos libres para matar el tiempo Me agrada Quisiera pasar unos minutos con ella Ni lo sueñes, novato Ve por el niño Encárgate de él Ven aquí, niño Baja de ahí, niño Santa no está ahí ¿Crees que estoy bromeando? Yo sí ¡Por favor! Ven, corre Escóndete ¡Rápido! Vamos 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 Sabes lo que quieres Sé que lo deseas Sabes que lo deseas Ahora que eres viuda Vas a disfrutarlo Hola, rápido Vámonos No No quiero que él vea esto ¿Qué? ¿Cuando yo te mate? No Cuando yo te mate Oye, quiero que te quedes aquí Y que no salgas hasta que yo regrese por ti ¿Entendiste? Si te mueves Asesinaré a tu hijo Sé que estás pensando Me encargué del imbécil del otro cuarto También me encargaré de este, ¿cierto? ¿Cierto? Tíralo ¡Tíralo! ¡Auch! ¡Qué valiente! Tíralo ¿También quieres jugar? ¡Pues juguemos! ¡Maldito matardo! Está bien Está bien Está bien Lo hiciste, Penny Te encargaste de él ¡Imbadio! ¿Ya? Buenos días, señor Washington Buenos días, señor Me disculpo por colgarle tan súbitamente hace unos momentos Ha sido un día difícil No se preocupe ¿Tiene el dispositivo? Hemos tenido un pequeño imprevisto con ese asunto, señor No quiere engañar al estafador Hace siete horas tenía en sus manos al señor Fuller ¿Qué pasó? Uno de los cómplices de Fuller está altamente entrenada Tal vez sea exmilitar Supongo que debo agradecerte por venir por nosotros Eso hubiera querido Kevin Estamos a mano Salvaste mi vida Supongo que sí Es irónico considerando que deseaba verte muerta Kevin quería salirse No es cierto Él siempre prefirió el camino fácil Ya sabes Robarlo en lugar de ganarlo Estos sujetos regresarán Mataron a Kevin y nos matarán si no los mato primero ¿Qué hay en el dispositivo? Ni idea, pero vamos a averiguarlo Conectando Ubicación encontrada Diablos Tenemos que irnos Localizaron el dispositivo ¿Saben dónde está? ¿Puedo ayudar? Esconde a Matthew Lo llevaré con mi madre Es solo logística Nada de que preocuparse La política es logística y me preocupa mucho Especialmente si hay mujeres exmilitares entrenadas Con las que al parecer no puede Sí, señor Tengo un plan Bien Dígaselo a Doh cuando llegue ahí Señor, le aseguro que no hay necesidad de que mande al señor MacArthur Tenemos la situación controlada ¿Ah, sí? Bien Serán vacaciones Este asunto no tiene un poco molesto Él está en un vuelo Aterrizarán un par de horas Sí, señor Espero con ansias hablar con él Sí Que tenga una maldita buena noche también Regreso en cinco Señor, todo está bajo control Estoy escuchando frustración, señor Washington ¿Cómo te viste? ¿La remarcación le suena familiar? Asegúrese de estar solo al hacer sus mejores trucos ¿Estabas ahí? ¿Dónde sí puedo preguntar? No, 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 no Esta maga no revela sus secretos Le diré algo Seré una buena competidora Y le daré un consejo Si fuera usted Saldría del hotel Porque la policía va en camino No le vas a llamar a la policía Si lo hiciera sería tonto Porque saldríamos de este hotel antes de... Oh Chica lista Muévanse, vámonos No le vas a llamar a la policía Ahora no le vas a llamar a la policía Tiempo Nevemos Ser barato оты ¡Vamos! Señorita Clinton, venga conmigo. Señor Jefferson, quédese aquí. Cuando iremos con el doctor, mi pie se siente como si fuera a estallar. Olvídelo. Está en el límite. Si piensas que no te tiraría al lado de la basura en el maletero. Te equivocas. ¿Sí? Debo decirte algo. Es sobre los diamantes. Yo no sé si tú... Ahora no puedo hablar. Apégate al plan. Debemos dejar de encontrarnos así. Ábrela. ¡Ábrela! 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 ¿Dónde está? Tal vez fue al baño Eso es lo que pasa cuando contratas a un mediocre Cuidado con la cabeza ¿Crees que la volvamos a ver? Ah, sin duda Tenemos lo que ella quiere Ella no se arriesgaría Claro que sí Hablando del diablo Aquí estás Te extrañé en el hotel Yo no te extrañé Quiero lo que es mío Sí, entiendo Los diamantes son los mejores amigos de una mujer Muy gracioso A tus órdenes, cuando tú quieras Sabes, esta podría ser una relación mutuamente benéfica Y ahora quieres una relación, vaya Ah, tranquila La gente dice que nos estamos enamorando Sí Ama esto Regrésame mis diamantes Sí, excepto que realmente todos son tuyos, ¿o sí? Estrictamente hablando, le pertenecen a un senador ¿Porque el senador necesita más dinero? No lo creo Ahora son míos Ambos sabemos que el senador no nos contrató para robar los diamantes Lo hizo por el dispositivo Así que, me adelantaré Y llamaré al asesinato de Kevin Incumplimiento de contrato Y tomaré los diamantes como compensación Creo que ganaste un punto Pero, ¿cómo te los puedo entregar? Si no sé dónde estás Te daré una pista Es rectangular Pasada de moda Y apesta Ya veo Estás buscando los diamantes en el auto Temo que estarás muy decepcionada Para nada Encontré justo lo que buscaba Y quiere saludarlo Saluda Dí hola al buen hombre ¿Qué cosa, perdón? Dijo, tengo un arma en mi boca Así que hagamos un trato Te cambio este cerdo por mis diamantes Si no, su cabeza volará Bueno En realidad no me importa Si lo conviertes en una flauta El único trato que haré contigo Será por el dispositivo Así que te daré tus diamantes Como cariñosamente los llamas Me das el dispositivo Y todos nos vamos felices Sin negociaciones La oferta está en la mesa Tienes cinco segundos No más charlas ingeniasas Cuatro Tres No me trago tus engaños Dos Última oportunidad Es solo que no creo que seas tan fría Uno ¿Dónde está? No la vi ¿Cómo que la dejaste ir? Yo nunca la vi Caya esta maldición Borrachos Demonios es buena Pero ¿dónde diablos está? No tengo idea Pero está llena de sorpresas Me gustaba este abrigo Vengan aquí amigos Vengan aquí Maldición aún está aquí ¿Lista Jessica? Te verás justo como yo Hola Penny Soy yo Escucha Este es el plan Tengo en mi mano Lo que deseas Y si realmente Los quieres Tendrás que venir a tomarlos ¿No crees que ya es tiempo De que nos presentemos Propiamente? Cara a cara? ¿Esto te parece Suficientemente propio? Continúas delitándome Y sorprendiéndome Y tú comienzas a irritarme Verdaderamente Lo lamento Realmente no imagino por qué Un paso más Y aprenderá a volar ¿Sí? Y tú vendrás conmigo Ya me aburrí Despiértala Despiértala Lamento lo de tu ropa Lamento lo de tu ropa La señorita Clinton Fue un poco Entusiasta Cuando buscó El dispositivo ¿Qué tal si jugamos? Vete al diablo Me alegra ver Que no has perdido Tu elegante Repertorio Yo me cansé De jugar A la tortura Dame un reto Creo que ya lo hice Buen punto Juguemos Yo no juego ¿En serio? Creí que eras Una campeona De Aje 3 Tal vez Pucker Con apuestas Es tu fuerte Gracias a esa cara Tan expresiva Que tienes Bueno Tú tienes algo Que yo quiero Y yo algo que Ah, no, no Eso no está Del todo bien Y es porque Lo que tú quieres En realidad Carece De valor Entonces Kevin te traicionó Porque Yo sé Que no robaron Una bolsa Con solo Vidrios rotos Así que Al parecer Lo único Que te queda Para negociar Es tu vida Y hay algo Que debes Saber De mí Siempre Obtengo Lo que quiero Así que Dime ¿Dónde está El dispositivo? Vete Al diablo Me dejas Pocas opciones Freck Prepara Su pierna Uh ¿Sí? Uh 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 Si no me ayudas con mi problema No puedo terminar mis pendientes Y si no los termino, el senador no me paga Y si el senador no me paga... Te encanta hablar, ¿cierto? Es tu última oportunidad ¿Dónde está el dispositivo? Muy bien, vamos a comenzar con un par de vueltas ¡Alto! Un par de vueltas más y tu pierna será de dos dimensiones La cual será una dimensión más de la que tu personalidad jamás tendrá Adelante Sabes que esa pierna reventará Y cuando lo haga, será solo cuestión de tiempo Antes de que la gangrena entre El verde siempre me ha favorecido ¿Bien? Te haré un favor, ¿no? Adelante ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Dónde está el dispositivo? ¡Alto! ¡Déjame ir! Te voy a ayudar Que ganaré Mínimo Tu pierna Y Máximo Tu vida Tienes razón ¡Sigue! ¡Continúa! ¡Dotente! ¿En serio estás preparada para perder tu pierna? Eres extraordinaria, de verdad Ustedes dos retrocedan Me recordaste mi historia Tal vez Es una leyenda urbana Hace unos siete años Me encontraba haciendo un Llamémoslo trabajo independiente Trabajo independiente Para una agencia En el Cairo Donde se hablaba mucho De un experimentado miembro De la autoridad palestina Quien iría a la ciudad Para sentarse A dialogar con los Ministros egipcios Lo que se decía en las calles Lo que se decía en las calles era Que se hospedaría en una fortaleza impenetrable Proporcionada por el gobierno Podrías Era la mejor en el mundo Para penetrar en los lugares más impenetrables Y ¡puf! Desaparecer sin dejar Rastro Admitiré Que esta historia siempre Me ha fascinado La heroína y su tragedia Porque la explosión No mató al objetivo Que tenía en la mira En su lugar Cobró la vida De sus tres dulces Y pequeños hijos Y de su pobre madre Y su objetivo Sorprendentemente escapó Solo con lesiones pequeñas A todo seguido pienso En ese operativo femenino ¿Qué falló? ¿Crees que fue Información errónea? ¿Equipo de mala calidad? ¿O solo mala suerte? ¿Ella sintió remordimiento? ¿O ella fue capaz de Controlarse? ¿Y olvidar la muerte de su madre Y de sus tres hijos? Como hombre Tal vez lo hubiera hecho Como sea Para no hacer larga la historia La CIA la traicionó Y la desechó Tan rápido como pudo Ella amenazó Ella amenazó con revelar Información clasificada Ellos respondieron Culpándola De ser una espía Y terrorista ¿Cómo cayó esa grandeza? ¿Tú qué crees? Alexis ¿Crees que esta criatura mítica Realmente existe? Imagina Los demonios Que debe estar cargando Ahora Tomaré una táctica diferente Siempre podré volver Y terminar Ese otro asunto La esposa de Kevin Y el pequeño Matio Con su pijama Ya sabes Pum Sí Esto te afectó ¿Cierto? Pensé que cederías Ante la posibilidad De causarle a otro niño Dolor infinito Mientras que yo No tengo Dichos Escrúpulos ¿Por qué habría de creerte? Porque yo no miento Nunca Está bien ¿Dónde y cómo? Aeropuerto de Ciudad del Cabo Hoy 21 horas Yo Necesito hacer una llamada Buena chica Dale un teléfono ¿Hola? Aeropuerto Poniente de la Ciudad Hoy 9pm Odio la remarcación ¿Me dejarías levantarme? ¿Por qué esperarás esta noche? ¿Por qué? Es el tiempo Que le tomará a Frick Coserte No te preocupes Es superficial la herida Es para evitar que escapes Tal vez quieras volver a pensar Acerca del juego de agentres Es bueno para la gente Nuestro trabajo A esta situación Le llamamos Ake Véstela Que se vea bonita Laura ¿Por qué? ¿Sí? ¿Si? La annat ¿Hay alguna forma de que camines más rápido, abuela? Porque, en serio, no puede ser que te duela tanto ¿No piensas venir? Aquí está la llave Tómala Ah, eres una maga, ¿cierto? Gracias Tómala No, no, eso no es parte del trato Si lo es, toma el dispositivo y yo me voy No, por muy cómico que suene, no confío en ti Conozco tu estilo Tu amiga sabía del aeropuerto desde temprano ¿Quién sabe qué desagradables cosas estén dentro del casillero? Así que, si no te importa, no tomaré la llave porque la necesitarás para abrirlo Vete al diablo ¿En serio? Disculpe, oficial ¿Qué haces? Oficial No lo hagas ¿Le puedo ayudar, señor? Querida De acuerdo, de acuerdo Lo haré Lo siento, hay equipaje abandonado bajo las escaleras y no sabía con quién reportarlo Le agradezco De nada, buen trabajo Reportan una maleta abandonada Vuelo 598 a Shanghai partirá en 5 minutos de la sala 3 Vuelo 843 a Casa Blanca partirá en 20 minutos Se busca presunta asaltante Es todo tuyo Sácalo Aquí tienes Ábrelo Por favor Ábrelo 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 Última llamada a los pasajeros con destino a Los Ángeles Favor de abordar por la puerta 6 Revísalo Que no contenga sorpresas ¿Ya confías en mí? Ni ahora, ni nunca ¿Qué hiciste? Tenía que dejar que me atrapara Si no, no hubiera funcionado Eres una perra admirable Esta debe ser nuestra última reunión ¿Lo escondiste en mí? La corbata no te hacía ningún favor Debía servir para algo ¡Eres él! ¡No, no se mueva! ¡Dense prisa, rápido! ¡No se mueva! ¡Ponga las manos arriba! ¡Ahora mismo, las manos arriba! ¡Quédese quieto! ¡Quieto! ¡Lo tenemos! ¡Quédese quieto! Agentes, repórtense a la central Reina alfil 5 Jaquemate En serio, eres material para una gran leyenda Como tu corbata Arma! ¡Arma! 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 Está bien Venga conmigo Necesitamos hacerle algunas preguntas Por aquí, por favor ¿Recuerda qué sucedió? Vine a recibir a mi amiga Michelle Cuando supe que su vuelo había sido cancelado De repente hubo una explosión Y las personas comenzaron a disparar ¿Qué le pasa a este mundo? Si los aeropuertos ya no son seguros ¿Qué sigue? En verdad lo siento ¿Me puedo ir? Debo recoger a mi hijo Tengo más preguntas Le hago preguntas a los testigos Mientras sus recuerdos son recientes Oye Frank ¿Sí? Debes ver esto Ahora Tenemos su teléfono Así que Vaya a recoger a su hijo Si necesitamos algo más Le llamaremos ¿Qué pasa? No vas a creerlo Creo que eran los mismos del robo En la calle Darlen ayer ¿Esto es todo? Fue todo lo que encontramos El resto lo tiene la mujer líder No lo creo Ve esto Mamá Dile a Matthew que ya voy Que todo estará bien Diablos El guardia dijo que tenía una cortada en la mejilla Dios es la sospechosa ¿Qué clase de mente enferma piensa esto? ¿Quién carga una cabeza en una mochila? Todos los pasajeros con destino a París Favor de abordar por la puerta 6 Llegamos al lugar ¿Quién está a cargo? ¿Usted está a cargo? ¿Quién pregunta? Necesitamos toda la evidencia De inmediato La Interpol no tiene jurisdicción aquí Informaré de esto Como quiera La mochila que quería, señor McCarthy Que tengan buen viaje Gracias Documentos Conduce Bienvenidos a bordo del vuelo 813-303 Trataremos de hacer su viaje tan cómodo como sea posible En un momento saldrá el vuelo Abroche su cinturón Días pesados ¿Qué? ¿Me veo tan mal? Lo siento Está cortado No en bruto ¿Cómo lo estarás tú si no puedes abrir esto? Relájate Lo he hecho para los de arriba Aunque no de una forma voluntaria Hay los que golpean Los que asustan Y ellos ¿Tomará mucho tiempo? Ya casi Demonios ¿En qué problema te metiste? Diseñaremos un suceso Que deforma el destino De nuestro país En un par de meses La parte norte de Chicago Hará que el 11 de septiembre Luzca como un desfile infantil Ustedes tendrán su guerra Y yo obtendré mi puesto Es hora de retomar el país De los roedores apáticos Y los iletrados psicópatas Que lo tienen en ruinas Convirtieron a los Estados Unidos En una frase ¿Con quién hablo? Llámeme señor MacArthur Estaba admirando algo de su trabajo También yo El senador te perseguirá Hasta el fin del mundo Por ese dispositivo Así que negociamos los términos Y arreglemos su entrega ¿Qué dice? Ambos somos Personas razonables Bueno Razonable no es la palabra Que usaría para describir Lo que veo ¿Me entiende? No Usted entiende No Pasé seis años Escondiéndome en la oscuridad Es hora de salir a la luz Despegamos Lo siento señor No lo tengo El señor Washington Y los otros fallaron ¿Se encargó de ellos De forma apropiada? Alex se encargó Por nosotros El resto de los cabos sueltos Se están resolviendo A excepción del dispositivo Alexis lo tiene ¿Cierto? Ella y B.A.C. Será la ruina De mi candidatura B.A.C. Son unos codiciosos Que promueven la guerra Señor La guerra y la codicia Van de la mano Cuando se negocia Con los contratistas De defensa Supongo Alexis será codiciosa O mártir Bueno Ella tiene los diamantes Señor Acaba de declararle La guerra Entonces será mártir ¿Sabes qué se necesita Para ser un mártir, Doh? No, señor La muerte No, señor No, señor No, señor Número 2 Número 2